Y más adelante sigo comentando, como por ejemplo Gerardo Saavedra, donde dice la señora Maru Campos se apunta en la putefacta alianza como secretaria de Educación. Ay, no me espantes Gerardo Saavedra, pero no lo dudo. Los personajes de la oposición, si ya se dieron cuenta, y los que son de Tamaulipas, para que pongan al delincuente exgobernador panista Cabeza de Vaca a diseñar el programa de seguridad. Y si le dan el encargo a José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia, de hacer el plan, el causante del Fobaproa, ese tipo que se jubiló con apenas tres años de trabajo, abusivo, y bueno, uno de los puntales del diseño del neoliberalismo. Eso indica que la oposición está mal, muy mal, no sabe ni siquiera de qué se trata. Bueno, ok, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Es un tema bastante relevante. Creo que nos toca revivir una polémica que viene desde hace más de 100 años, desde la Constitución de 1917, desde la Revolución Mexicana, que fue una guerra civil, que duró en realidad más de 10 años. Y, pues no porque lo hayamos querido. Pareciera ser que son polémicas que estaban ya superadas, pero resulta ser que no es así. ¿De qué vamos a hablar hoy? Libros de texto. ¿Por qué puse ahí al señor Calderón y a su narco de cabecera, su secretario de seguridad, Genaro García Luna y los loguitos del PAN? Pues porque es la gente del PAN la que está armando revuelo, son los panistas explícitos, como el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Y también están los panistas de Closet, como integrantes del Yunque o como de la Unión Nacional de Padres de Familia. Y, bueno, pues vamos a tener que explicar con palitos y bolitas algo, algunos aspectos sobre los libros de texto. Muchos ya se han tocado por aquí, por allá. No está de más abundar en ellos, siempre con la perspectiva que tenemos aquí en Cetenía. ¿Qué decir y se dijo? Pues yo me he dedicado a la formación docente, tengo una maestría en docencia de las matemáticas y un doctorado en didáctica de la matemática. Formé docentes, pues, más de 30 años en tres países distintos, de nivel medio superior, de nivel superior, algunos de secundaria. Y, bueno, pues, entiendo la cuestión de los libros de texto. Entonces, vamos a comenzar con personajes que van a estar presentes en esta charla y deberían estar presentes en muchas charlas. Primero, el señor Niccolò Machiavelli, en su libro El Príncipe. Para engañar a alguien, se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. La cita no es textual, pero ese es el concepto de Machiavelli. Para engañar a alguien, se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Bueno, y eso viene a colación por este señor totalmente ignorante en cuestiones de educación que se mete a pontificar desde un noticiero de una televisora bastante chafa, como es el caso de televisión azteca, bastante decadente, bastante ineducativa, yo diría que bastante mala leccionadora de niños y jóvenes en México. Y, bueno, con un meme, porque son tan poco serios que en realidad la gente les contesta con memes muy sintéticos. Entonces, ahí está un osito con un sombrero ruso que dice, tienes de fondo la internacional, que era el himno comunista. Bueno, este señor Javier Alatorre, que por acá anduvo en Querétaro, andaba en Querétaro muy seguido el señor cuando era gobernador el panista Francisco Garrido. Las malas lenguas acá en Querétaro dicen que tenían una relación muy estrecha, pero debo decirlo, ese señor, Javier Alatorre, seguido andaba en Querétaro en el sexenio del panista Francisco Garrido. Bueno, eso lo sabemos las y los querétaro y otro que va a estar muy presente en esta charla es Derek Bok, que fue presidente de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, que entre muchísimas otras cosas hay una frase célebre de él que señala, si crees que la educación es costosa, prueba con la ignorancia. La ignorancia, la ignorancia es terriblemente más costosa que la educación. Y esto porque el ataque a los libros de texto en realidad es un ataque a la educación pública. No es un ataque a la educación privada con la cual no tocan ni siquiera con el pétalo de una rosa. Y Lupita Zapata, que nos sigue en YouTube, señala que Javier Alatorre tenía sus amoríos con ese gobernador. Lo dijo Lupita Zamora, no lo dije, no lo dije yo. Y bueno, pues esto tiene que ver porque cuando veo hace dos días en el periódico La Jornada, la opinión del arzobispo de Morelia, que dijo que no ha leído los libros de texto, ni lo va a hacer, pero sí los critica. O sea, desconoce el contenido de un libro de texto de los nuevos, de la nueva escuela mexicana, del gobierno de la 4T y sin leerlos los descalifica. Inmediatamente pensé en Derek Bok, inmediatamente, porque dije, miren, si nos guiáramos, que no sé cómo se llama el arzobispo de Morelia, pero si nos guiáramos por esta forma de razonar a base de dogmas, todas y todos los que estamos aquí seguiríamos creyendo que la tierra es plana. Creeríamos que la tierra es el centro del universo y que el sol gira alrededor de la tierra. Creeríamos que se pueden curar enfermedades con sanguijuelas. Con este tipo de pensamientos estaríamos todavía en la edad del bronce, en la edad de piedra. Es más, creo que ni siquiera se habría domesticado el fuego. Es sorprendente porque si yo quiero criticar un libro, el que sea, o una película, o una canción de quien sea, vamos a ver de una que factura, de Shakira. Bueno, si yo quisiera, pues la tengo que escuchar la canción, tengo que ver la película, tengo que leer el libro para poderlo criticar. De otra manera, efectivamente, como dice Sara Vallejo, son prejuicios. Yo le llamo dogmas, verdades no comprobadas. Pero, afortunadamente, el avance científico, por ejemplo, ahí veo que el arzobispo de Morelia tiene cerca un celular. Pues yo le diría al señor que con ese tipo de pensamientos ni siquiera existirían los celulares. No existiría internet, no existirían las computadoras, no existirían las cámaras web. Porque no existiría nada, ni de ciencia, ni de tecnología.